Efectivamente, llegó el momento de hablar de migración, del migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de migración y derechos humanos en el Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales, egresado del doctorado en estudios de migración de El Colef, investigador invitado de Continente Móvil para el Migranálisis, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David. Un saludo y un saludo a toda la audiencia. Israel, pues hoy vamos a hablar de un tema intrínsecamente relacionado con la migración, aunque a veces, bueno, ustedes que son expertos evidentemente lo tienen claro, pero que a veces desde la comunidad no lo vemos de una manera tan precisa y es pues esto del envejecimiento de las sociedades. Así es, David. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, tenemos que el porcentaje de población que es mayor de 60 años está aumentando y está aumentando a un ritmo muy acelerado. ¿Esto qué significa en las sociedades de todo el mundo, pero principalmente en los países desarrollados? Pues son cambios a las estructuras demográficas, es decir, cambios en las conformaciones de sexo, de estado civil, de las poblaciones, de la propia fertilidad, la mortalidad y la propia migración. También incluye otros cambios. Si tenemos una población más envejecida, pues vamos a tener cambios de quienes están, por ejemplo, trabajando en sector primario, como la agricultura y minería en un sector secundario, como es la construcción, quién construye, quién le entra a, por ejemplo, la manufactura y, por supuesto, en el sector terciario, que es el sector servicios. Y bueno, también vemos cambios en educación. Volteamos a algunas partes del mundo donde, pues, las escuelas ya no tienen estudiantes, sobre todo en países, y ya lo vamos a ver más adelante, como Japón, que tiene una población muy, muy envejecida, o como Italia, por ejemplo, pero también vemos cambios en salud. Se necesitan más atenciones para esta población. Hay cambios en las comunidades. Y bueno, el indicador más visible que nosotros podemos ver es el laboral. Es el que más está mediatizado en el sentido de que hay más personas mayores y menos personas en edad laboral. Y esto está causando, pues, principalmente una situación muy compleja porque, pues, las sociedades se detienen, digamos, económicamente hablando. Y hay algunos datos súper interesantes que me gustaría retomar. Y es que también aparejado a lo que es el envejecimiento, estamos viendo cambios muy grandes en las tasas de fecundidad. Por ejemplo, en 1970, las mujeres tenían en promedio 4.5 hijos. Para el 2021, esta tasa de fecundidad global disminuyó a 2.3 hijos por mujer y aumenta la esperanza de vida, ¿no? En el 90, la esperanza de vida era de 64 años. Para el 21, era de 71, aunque disminuye por causa de la pandemia, que en el 2019 teníamos 73 años de esperanza de vida y bajó a 71. Y, pues, redondeando, las personas de 60 años y más representan actualmente el 11% de la población mundial, pero se calcula que para 2050 serán el 22% de la población mundial. Entonces, lo que queremos exponer en este día es cómo la migración, pues, representa una opción para, evidentemente, incorporar a estas sociedades a personas de otras partes del mundo que permitan que las economías de a dónde llegan, pues, se reactiven, pero también, digamos, apoyen a su país de origen. Aunque, bueno, hay otras visiones que señalan, y ya lo vamos a profundizar, que, pues, esto es entrar en un círculo de pobreza, porque, pues, las personas que están en edad laboral se van de sus países de origen. Claro, y me imagino que, como cualquier otro tema, tiene sus diferentes lados, sus diferentes perspectivas. Me hiciste recordar que alguna vez vi Israel, y creo que estaría relacionado con esto, los requisitos para, por ejemplo, migrar a Canadá, y que uno de los esquemas, porque hay para profesionistas, o sea, son diferentes esquemas que pueden ofrecer, dependiendo del país del que hablemos, pero en Canadá había ofertas para parejas jóvenes que quisieran tener hijos, y les decían, si quieres tener hijos, tenemos trabajo a ti, aquí, en tales ciudades de Canadá, en tales lugares, y el trabajo está disponible para una gran cantidad de profesiones, pero era así como el requisito esencial Israel, pero son, queremos parejas jóvenes que quieran tener hijos, y vengan a tener sus hijos acá, a Canadá. Así es, David, pues, es que estas sociedades están preocupadas, sobre todo porque tienen grandes territorios que no tienen población, y esto también representa un riesgo, ¿no?, y sobre todo ahorita que estamos viendo un reacomodo del mundo, donde, pues, los países están viendo nuevamente, como no lo habíamos visto en décadas, cómo reacomodar sus fronteras, entonces, pues, se vuelve una situación vital el tener población como país. Y, precisamente, de los países hay una proyección de la División de Población de Naciones Unidas sobre las poblaciones más envejecidas, que es súper interesante, que a mí me gustaría retomar. Y, por ejemplo, en el 2022, Japón estaba en la cabeza de la población envejecida con 29.9% de mayores de 60 años, después le seguía Italia con 24.1%, después Finlandia con 23.3%, y tenemos por ahí de Latinoamérica a Puerto Rico en cuarto lugar con 22.9%. Esto fue en el 2022, pero para el 2050 la proyección, pues, es mucho más alarmante. Tenemos, por ejemplo, una estimación que Hong Kong tendría el 40.6% de su población mayor de 60 años, Corea del Sur 39.4%, Japón incrementaría al 37.5%, Italia incrementaría al 37.1% y España estaría después con 36.6%. Es decir, son porcentajes muy, muy altos para estas sociedades. En el caso de México, en el 2022, las personas mayores de 60 años representaron el 12%, algo así como 15.6 millones de personas, de acuerdo al Consejo Nacional de Población. Para el 2030, se estima que sea el 14.8% de la población y para el 2050 aumentaría el 22.5%, que vendrían siendo unos 33.4 millones de personas mayores de 60 años en México. Esto representa, pues, los retos sociales y económicos que habíamos mencionado en el principio, es decir, quién va a trabajar, quién va a mantener la economía, pero también, por ejemplo, entra el sistema de seguridad social, el sistema de cuidados. Y bueno, es interesante, por ejemplo, voltear a los Estados Unidos, que es el que nos queda más cerca. De acuerdo al censo de 2020, Estados Unidos, su población de 65 años y más creció casi cinco veces más rápido que la población total durante los 100 años transcurridos entre el 2020 y 2020. Es decir, la población mayor de 65 años alcanzó 55.8 millones en los Estados Unidos, un 16.8% de su población, es decir, uno de cada seis personas en los Estados Unidos tenía 65 años o más. Y bueno, Estados Unidos, de alguna manera, ha hecho frente a la situación con todo lo que implica la migración gracias a las personas que están llegando de otros países. Esto se ha politizado, hay que aceptarlo. Trump salió a decir que los nuevos empleos bajo la presidencia de Biden habían sido para inmigrantes. Ya CNN salió a desmentirlo. Dijo que también había empleo, había crecido un 3.5% el empleo para los nativos. Pero es interesante ver los datos porque evidentemente los trabajadores nacidos en el extranjero que están en una situación laboral en los Estados Unidos incrementó 20% durante la presidencia de Biden, lo que es considerable. Y en números absolutos estamos viendo que para mayo de este año, 30.9 millones de personas nacidas en el extranjero tenían empleo en Estados Unidos. Ese número es 5.1 millones más que en el año 2021. Es decir, la economía estadounidense en gran parte está saliendo a flote por la mano de obra de los trabajadores extranjeros. ¿Implica otras cosas, David? Sí, la integración de los migrantes es complicada, lo sabemos. La cuestión de la discriminación, la xenofobia, la politización de la inmigración es muy complicada y es necesario trabajar en caminos más adecuados para la llegada de las personas de las sociedades de origen. Sin embargo, tenemos la inmigración como una opción y creo que los países sobre todo desarrollados en algunos casos pues no están aceptando la situación del envejecimiento y no están queriendo ver la migración como una respuesta. Es un tema súper interesante porque además es una manera de lograr el equilibrio incluso desde el punto de vista económico, ¿no, Israel? Es decir, con una población más vieja pues vas a gastar más en servicios de salud, en pensiones, no tienes tanta gente económicamente activa y resolviendo las necesidades y es ahí justamente si creo que lo entendí bien donde entran los migrantes a llenar esos huecos y pues prácticamente a sostener o incluso hacer crecer la economía. Así es, David. Ese, digamos, es el punto de vista del desarrollo y cómo, por ejemplo, las remesas pueden ayudar a las sociedades de origen a salir adelante. Sin embargo, hay otra visión que, por ejemplo, Castles y Delgado cuestiona la idea de que esta gestión pues sea beneficiosa para los países de origen y voltean a ver a Australia, a Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos que de alguna manera han aprovechado la llegada de los inmigrantes y luego voltean a ver, por ejemplo, El Salvador, ¿no? Y luego en las estadísticas se observa que 20% de la población salvadoreña ha emigrado y pues el 40% de esta población salvadoreña que ha emigrado son aquellos que tienen una educación postsecundaria, es decir, aquellas personas que están mejor preparadas, que tienen más competencias académicas y competencias laborales son precisamente quienes se van del país y entonces el país sigue rezagado. También Lotero, Echeverry, Pérez Rodríguez señalaban en el 2019 que pues esta visión es necesaria pues estudiarla porque se está perpetuando la pobreza en los países de origen. Entonces, bueno, ese es otro punto de vista que también habría que tomar en cuenta al momento de hacer los planes, ver planes de retorno quizá, pero con unas buenas asesorías en cuanto al manejo de los planes o las proyecciones de los tiempos en los países donde se va a trabajar y que realmente pues haya una perspectiva de vida al regresar a los países que en muchos de los casos pues no tienen las condiciones para un regreso seguro para comenzar, ¿no? En el caso latinoamericano, por ejemplo. Claro. Israel, sumamente interesante este tema, me imagino que después podremos seguirlo desglosando. en este momento ¿qué podremos ofrecer a manera de conclusión? Pues pensar, David, que si observamos a la migración y estudiamos a la migración y se gestiona adecuadamente tanto por los países de origen como los países de tránsito como los países de destino es una herramienta poderosísima para pues mitigar estos impactos negativos que el envejecimiento demográfico está haciendo. Ahorita, pues en algunas sociedades como lo veíamos específicas, Japón, Italia, por ejemplo, pero todos vamos hacia allá incluido a México. Entonces, pues es necesario sentarnos a platicar sobre cómo estos flujos migratorios deben de ser aprovechados para que se garantice la prosperidad y el bienestar de todas las naciones en todo el mundo y no pues seguir con estos discursos de cierre de fronteras y estos discursos de odio que al final pues van a salir contraproducentes si no permitimos esta libre movilidad. David. Israel, como siempre un placer, muchísimas gracias, también un abrazo y nos escuchamos muy pronto, que tengas un excelente miércoles, buenos días. Excelente miércoles y muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Gracias, es el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos de El Colegio de la Frontera Norte Unidad Nogales, investigador invitado a Continente Móvil para el Migranálisis, hablando de esta relación entre el envejecimiento de las sociedades y la migración, ambos lados, digámoslo así, de la moneda en cuanto a este fenómeno se refiere. Gracias.